Yo estoy aquí con ustedes para expresar nuestro sentir, igual que los demás compañeros que me acompañan aquí alrededor, miembros activos, todavía del Partido de Acción Nacional. El día de hoy tomamos la decisión de renunciar al Partido de Acción Nacional y aquí estamos todos para atender. ¿Cuántos miembros son los que están renunciando? ¿Ustedes son miembros activos o son nada más simpatizantes? ¿Qué son? Somos miembros activos del Partido de Acción Nacional. En un servidor por más de 27 años he sido miembro activo. El día de hoy tomé la decisión de renunciar y alrededor mío están otras 14, 15 personas. Ahorita no sé cuánto estén, pero somos más de 15 personas. ¿El motivo de los que ha sido el motivo? Nos sumamos a la renuncia anterior que hubo de otros compañeros hace algunos días. ¿Hay alguna conformidad con su semana o nada más por principio? Creo que hay ciclos y yo como activista social que he sido, por toda la mitad de mi vida, pues hay ciclos y creo que hay ciclos que en Acción Nacional para mí. Yo siento que ya termino, pero seguiré adelante, ayudando y apoyando en todo lo que yo pueda. ¿Cuántas personas son los que han renunciado? Ahorita, pues estamos aquí como 10, pero somos más de 15 y viene otro bloque después. ¿Se pueden presentar, por favor? Sí, mi nombre es Jorge Alberto Acosta y es el profesor de Acción Nacional. ¿Se puede presentar aquí el motivo de su renuncia, uno de los que vamos a pasar de acá? Sí, buenos días. Mi nombre es Magalí Pérez. Yo renuncio porque estoy inconforme con las acciones en las que no hemos sido tomados en vueltas en mayoría dentro del partido. Bueno, los jactamos de ser un partido donde hay una rectitud y la verdad es que ahorita ya nos hemos vuelto el PRIAN. Desafortunadamente en este gobierno han sido muy incluyentes, yo creo que se han pasado de más incluyentes. Y estoy renunciando porque no me parece correcto que los compañeros que estamos aquí al frente y muchos otros no han sido incluidos. Y aparte, porque no me interesa tampoco, con esa forma de gobernar, Matamoros ha sido olvidado. Tamaulipas, puede ser que algunas ciudades se les haya apoyado, pero aquí en Matamoros no ha habido ningún apoyo. Yo no veo nada correcto dentro de este municipio donde el gobernador haya decidido, ¿saben qué? Voy a apoyar en el deporte a las mujeres. No he visto ninguna obra que nos diga que nos diga qué está haciendo por Matamoros. No me interesa estar dentro del partido. No me interesa. Magal y Peña Presidencia. ¿Cuánto tiempo tenía militando? 22 años, desde niña empezamos con un grupo de payasitas, mis hermanas y yo, apoyando los ejidos en las colonias. Donde no teníamos un sueldo, donde no había una botella de agua siquiera, era únicamente por apoyar un partido. Iniciamos desde el principio aquí, desde abajo. Muchos compañeros en Tacos de Acosta, Camaulipas, mis papás que nos guiaron por este partido y simpatizábamos. Mi sentir es que quedó muy lejos de ser ese partido que se construyó con mucha esperanza, con ideales, quedó muy lejos a lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Es de pena ajena lo que muchos funcionarios han estado pregonando de nuestro cambio. Cuando en realidad, aquí en Matamoros, por lo menos aquí en Matamoros, yo no he visto el cambio alguno, viento alguno no nos ha tocado. Y yo creo que mis compañeros pueden pensar lo mismo. Y espero que lo manifiesten, porque es el momento de manifestarlo. No mañana, cuando ya no haya alguien que nos escuche. No mañana, cuando nada más nosotros en nuestras casas estemos murmurando. No mañana, que un vecino nos diga con la vergüenza del mundo, porque saben que somos militantes. Oye, me llegó mi despensa con gorbojos. Qué vergüenza. Porque al final te identifican como palista, como militante. Te dicen, ¿qué está haciendo tu gobernador? Y aún así yo todavía digo, bueno, no es cuestión de él. A veces los compañeros somos nosotros los responsables. Aún así todavía uno trató de que las cosas no se vieran de esa manera. Pero hay cosas que es verdad que uno no puede esconder. Que uno no puede esconder. Y pues, dejo de ser palista el día de hoy. Renuncio. Le doy gracias a mis compañeros, a los que estamos aquí. Me despido de los otros que siguen siendo. Que Dios los bendiga y los acompañe. Pero que hablen con la verdad. Que hablen con la verdad. Que vean por los demás. Que dejen de ver porque ellos mismos, porque tienen un buen trabajo. Que les dan buenas compensaciones. O porque. Que vean por los demás, por su colonia. Empecemos por eso. Ver que cuántas personas reciben una despensa dentro de su área de manzana. Dentro de su colonia. Ya dentro de su ciudad. Ya olvidemos de las demás ciudades en el estado. ¿A usted le prometieron algo y no le cumplieron? No, a mí no me prometieron nada. Bendito Dios, tengo un trabajo. No pido trabajo. Tengo un trabajo. No se trata de algo que no me hayan cumplido. No se trata de eso. Simplemente me expreso porque. Como ya lo mencioné. Me da pena cuando me dicen. ¿Qué pasó con mi despensa? Miren cómo me llegó. ¿Qué pasó con las obras que iban a hacer? ¿Cuál cambio? Porque se burlan de uno. Dicen, oye, tú viniste y tocaste la puerta. Me pediste el voto. Confíe en ustedes. ¿Qué sucedió? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué van a aportar a Morena ahora que? Mire, yo la verdad. En lo personal. Nosotros hemos trabajado. En muchas áreas. Trabajamos en muchos ejidos. Yo trabajé en muchas colonias. No es un trabajo. Y yo no pido trabajo dentro de Morena. Yo no pido trabajo en presidencia. A mí no me van a ver en presidencia. Yo no estoy aquí por la esperanza de elaborar estos dos años en alguna oficina. Yo tengo mi trabajo. Sí, señora. Yo vine a acompañar a ella por el lugar de mi papá, pero también estoy de acuerdo que debería haber un cambio en Matamoros, porque realmente estamos un poquito olvidados, pero entonces realmente estoy de acuerdo a mi papá. ¿El nombre de su padre? Es Juan de Dios. ¿Cuánto tiempo de mi dejanza? La verdad no sé, yo no haría, pero así tiene creo que 10 años. Igual que nosotros. Iniciamos con muchos. ¿Qué entiende? Sí, miren, mi nombre es José Berchilería Leal, tengo una antigüedad de más de 20 años en el partido. Bueno, mi inconformidad es por la manera en que se llaman las cosas dentro del partido. Antiguamente no teníamos el derecho de elegir a nuestros candidatos a la elección popular. Ustedes han dado cuenta que desde que llegó Keiko Elizondo a elegir al partido, se han impuesto candidatos a su manera. Tenemos la prueba palpante, teníamos las condiciones para que hubiera elección para convocar y hacer renovación del comité municipal. Vino e impuso una delegación a su manera. Entonces, todo eso ya estamos hartos. Entonces, ese es mi motivo por el cual yo renuncio a Acción Nacional después de 20 años. ¡Aplausos! 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 Bueno, yo renuncio, también soy miembro de Acción Nacional, soy de Maclina Rodríguez. Por el mismo motivo que lo están diciendo mis compañeros, no nos toman en cuenta. Ya ellos hacen lo que les pega la gana, ponen lo que ellos quieren, y por eso desde hoy dejo de ser miembro de Acción Nacional. ¿Cuánto tiempo fue mi cálculo? 22. Y trabajando muy bien. Y nunca tuve un trabajo. Nunca. ¿Cristóbal? Nada más dentro de las lecciones. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mi nombre es Cristóbal Peña, soy de extracción. Soy campesina, soy del área rural, soy de Ejido Timones. Tengo más de 25 años de ser miembro activo del Partido de Acción Nacional. Presento mi renuncia al partido por las imposiciones que han hecho. Gente que no tiene liderazgo, que no tiene la mayoría de los miembros activos que están liderando el partido y están acabando con él. Me acuerdo hace más de 20 años cuando iniciamos en el proyecto de Acción Nacional. Yo, de iniciativa propia, he trabajado bastante en el área del deporte de manera voluntaria, promoviendo. Y promoviendo bien, lo digo, de manera honesta, formamos una liga pequeña de Bilbo, donde nunca se había hecho en el campo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, nomás recuerdos quedan, juntamos más de 30 equipos en los 40 ejidos, hicimos un parque. Y se me acerca la gente de Omar Zamorano, que yo tenía trabajo en el campo y querían aprovechar eso. Y yo le dije, sí, le dije que sí, ¿verdad? Pues no le dije cuándo. A los tres días se me acerca Jorge Almanza, la gente de Zampaio. Oigan, pues todo, es que usted ahí, tiene mucho que ver, hay no sé qué, yo digo, ¿y qué quiere? Le digo, yo tengo mi trabajo, yo no soy político, es más, no sé ni hablar. Y de ahí me decidí a apoyar a Ramón Zamorano. Y desde ahí empecé mi trabajo en el Partido Nacional hasta ahora. Hasta ahora, siento que ya no nos hemos tomado en cuenta, siento que nuestro trabajo no se nos reconoció. Y desde, bueno, la política sí es, somos libres de irnos a lo que nos queramos. No es un delito, trabajar en la política es lo mejor, porque o se trata de convencer gente y que se apoyen en un proyecto, ¿no? Y bueno, ya en Acción Nacional ya no hay espacio, ya no hace nos falta, terminó. Y vamos a buscar nuevos proyectos, vamos a seguir trabajando y esperemos donde nos den la oportunidad de servir, ahí vamos a estar. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Peña Álvarez. ¿Se le ofreció algo y no se le cumplió en Acción Nacional? No, no, de ninguna manera, yo tengo mi trabajo también, sigo haciendo mis promociones deportivas, ahorita estoy en el box, soy boxeador profesional cuando soy joven. Y ahorita estoy entrenando jóvenes de manera gratuita, en el gimnasio y organizando torneos, torneos de boxe. Me acuerdo que hace, hacía 30 años no había un torneo de boxe estatal aquí en Matamoros, empecé yo con el boxeo en la colonia de Puerto Rico, el boxe callejero le llaman. Y nos me tocó apoyar junto a mi hija Magali con un padrino, el señor Jesús Roberto nos apadrinó. Después de 30 años hizo el primer torneo estatal aquí en Matamoros, el segundo, al siguiente año Leti Salazar nos apoyó con el segundo torneo estatal. Y nunca en la historia se había hecho un torneo nacional de boxe de primera fuerza aquí en Matamoros y nos apoyó Leti Salazar y se hizo el primer torneo nacional de primera fuerza aquí en Matamoros. Y eso fue, eso fue los logros que uno ha tenido con lo que uno ha hecho, el proyecto de arena que fue. Y vamos a seguir haciendo, y quien nos apoye se le va a agradecer a Rocky también. Muy buenos días, mi nombre es Emanuel Rafael Velázquez Alcántara, yo tengo 32 años, 11 años de militancia dentro del Partido de Acción Nacional. A lo mejor algunos de ustedes me recuerdan de aquella vez que yo hice una manifestación en la toma de protesta de Carlos García en el Yetam. Y pues las razones siguen siendo las mismas, tal vez en aquel momento y después de ese momento que ellos transversaron toda la ley a su manera, para su beneficio y se impuso la corrupción dentro del partido y del Yetam de Tamaulipas. Entonces, pues hoy desemboca en esto, nos tardamos un poco más, pero grandes líderes de la nación, panistas, como fue el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se fue. Entonces, era cuestión de tiempo para que nosotros también nos venciera, pues ese malestar que existe dentro de la Acción Nacional. La Acción Nacional era un partido esperanzador en aquel entonces, cuando el PRI gobernaba y ponía candidatos, cuando el PRI le daba el visto bueno a personas que tenían dinero. La Acción Nacional llevaba elecciones internas, era esperanzador llegar a las contiendas, antes de las contiendas, y tener asambleas donde se celebraban por votación dentro de los militares quién iba a banderar a la Acción Nacional. Y hoy es todo lo contrario, lo estamos viendo, siguen siendo los mismos de siempre, los que tienen secuestrado al partido, es denigrante, es desesperante, lo resumo en una palabra, es la corrupción humana, es la dirigencia. Y pues esa es la razón que nos tiene a todos aquí. Aprovechamos el momento de las campañas, porque si no, ¿cuándo? Es el momento, como dijo Magali, de que nos escuchen. El espacio y del momento. Mañana viene Marco Cortés. Y es necesario decir que dentro de la Acción Nacional ocurren muchos abusos en contra de la militancia. A mí me duele de sobremanera, yo creo que soy uno de los jóvenes y tengo muchos amigos jóvenes que llegaron con la misma ilusión de participar, de hacer política, de trabajar por el bien dentro de la Acción Nacional, de salir a las calles y hacer por las personas. Pero lo que he dicho siempre, si no se hace democracia interna, ¿cómo esperan hacer democracia al exterior? O sea, ahora sí, como dicen, candil de la calle y oscuridad de tu casa, no podemos hablar de eso. Y eso yo creo que va para todos los partidos que deben de mejorar sus métodos de selección. Aristóteles decía algo muy certero hasta estos días, también siempre lo repito, él decía que la competencia saca lo mejor de uno mismo, yo siempre lo he dicho, si no hay competencia, ¿cómo vas a desarrollarte? ¿Cómo vas a competir? Vamos a decir que todos somos iguales y todos tenemos, por supuesto. Pero cuando existe la intención de ser mejor para ser mejor servidor público, cuando existe democracia y un proceso competitivo, se saca a los mejores dentro de un grupo, que es un partido para seleccionar al mejor, no nada más candidato en figura, sino al mejor contendiente, el que tenga las mejores propuestas e ideas y que la ciudadanía lo respalda por su historia, afuera, en la comunidad. Hoy vemos que eso es muy diferente, las personas que están contendiendo, nunca las hemos visto en las colonias, ni apoyando a nadie, salieron en estrés, han estado ocupados en sus negocios y Acción Nacional les dio el visto bueno porque es la misma herencia que mantienen los que tienen secuestrado al partido. Y esas son todas las razones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No toman en cuenta a los jóvenes en Acción Nacional. Jamás. Al principio, digamos que hubo la intención. ¿A los hijos de él? Sí, sí. A los hijos de los que tienen el partido, a ellos se les da las candidaturas. A los hijos que no caminaron las calles, no pegaron las estampitas que nosotros pegamos, no se vistieron de payasita en una virilada américa, no anduvieron en las piñatas de Navidad, a ellos sí se les premia con candidaturas. A ellos que no militan, a ellos que no se asolearon como nosotros nos asoleamos, a ellos sí se les premia. A esos jóvenes sí se le da la oportunidad. ¿A quién se refieren? Pues ustedes pueden ver un número de nombres que han sido senadores, han sido diputados. ¿Puede ser un hombre? ¿Patricia Elizondo? Así es. ¿El hijo de Kiko Elizondo? Así es. Habla de que fue secuestrado el partido, ¿a quién se refieren? ¿Quién se ha secuestrado el partido? Pues Francisco Kiko Elizondo, Hilario González, los que representan la dirigencia. Somos pocos en Matamuro, somos nada más 500, o bueno, éramos 530 militantes, porque era un grupo muy selecto para dirigir al PAN, ¿no? Y a esos pocos se les pisotea, se les tiene con un pie en la cabeza, o sea, es denigrante. Es realmente denigrante. Yo creo que se han desprendido a partir de todo eso, realmente cuando la última elección que se celebró, cuando se eligió a Ricardo Anaya, que fue nada más Ricardo y Anaya, o sea, que también desde el nacional empezó la corrupción y fue una escalada a los municipios. Podemos entender, y fueron nada más a participar alrededor de 150 militantes de los 500, por el desahogos, ¿cómo se dice? Por el desánimo que existe. Porque no era una elección, era el único candidato. Una imposición total. La dedocracia es lo que está ahorita dentro del partido, está gobernando. Exactamente. Desafortunadamente. ¿Ya presentaron por escrito su renuncia en el partido? Hoy la hacemos. Hoy no lo hacen. Un rato más. ¿Esa situación se está dando nada más aquí en Matamoros o prácticamente en todas las Tamaulipas? Es prácticamente en todas las Tamaulipas, tenemos informes de compañeros nuestros, de Reynosa, de Madero, de Tampico, San Fernando, cinco o seis municipios que están haciendo lo mismo que nosotros. ¿No tienen las represalias por parte de Matamás? ¿Represalias? No. Bueno, creo que las hayan. Tienen que comprender nuestra situación. ¿Puedo buscar la filiación a Morena? ¿Cómo me llamo él? En novia Esperanza Alcántara González. Tengo once años de ser miembro activo. Mi esposo trabajó veintitantos años. Y yo no tengo ningún apoyo. Mi esposo ya falleció. Y yo contaba con el Partido de Hacienda Nacional. Que me apoyaran yo con ningún apoyo. Y renuncio a esta. ¿Nunca la apoyaron? No. Mi esposo trabajó mucho tiempo. Él andaba en todos los trabajos. Padece a mi esposo, lo atropellaron. Va a tener tres años. Se llama Antonio Velásquez. Militante distinguido. Militante distinguido. Ya falleció. Yo no tengo ningún apoyo de nada. Aquí estoy sola. Pues, si nos acercamos con nosotros. Ustedes estaban haciendo alguna función en esos momentos en la jornada que está llevando electoral. Dejan a alguien en el cargo en alguna función. ¿Dentro del partido? Sí. Dejan a alguien que está llevando. Ustedes estaban trabajando con mi opinión. No, no. No vimos tomadas. No. 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 No podemos seguir siendo parte o cómplices de la corrupción que ha penetrado a Acción Nacional y nos unimos a la causa, a defender los principios y los ideales con que Acción Nacional se ha distinguido. Mi padre, el profesor José Flores, yo creo que tiene más de 30 años de militancia, de ser activista, como todos los compañeros aquí. Y es de admirar porque yo desde la adolescencia me preguntaba por qué mi padre no optaba por irse con el PRI o con el Partido del Poder, por qué quería ser palista. Y pues es algo de admirar, de que es más fácil acomodarte con el que va a ganar. Y es más difícil o no queremos luchar, no queremos luchar. Y se nos hace más cómodo estar con el partido ganador. Y eso me motivó a mí a apoyar siempre a mi padre en sus cuestiones de partido. Y pues nos vamos por eso, porque no queremos seguir siendo parte de algo que ya no es lo que era. Como bien comentó la compañera, yo me resistía a creer que existía el PRIAN. Pero en realidad, como dice la compañera, el PRIAN sí existe y está ahorita en Acción Nacional. Simplemente volteemos un poco a ver las suplencias ahorita en las candidaturas de Acción Nacional. Y pues no es justo que no hayan tomado, que sigan sin tomar en cuenta a personajes de altura dentro del partido, como el profesor Hubertz, y muchos otros panistas distinguidos. Y por ese motivo nos vamos de Acción Nacional. Y a seguir en el camino activista, como bien comenta aquí el compañero. Seguir en la lucha, seguir trabajando lo que podamos y para adelante. ¿Se van a filiar a Morena? ¿Se van a filiar a Morena? Este, vamos a seguir en el trabajo. Es muy probable que si se nos hace o se nos toma en cuenta, claro que sí. O sea, vamos a, lo que yo de mi parte busco es seguir en el activismo, seguir con los ideales que mi padre me ha inculcado. Y este, yo no veo por qué no tendría nada malo. No tendría nada malo. Mientras sea algo positivo y que uno pueda abonar a tu vecino, no tiene nada malo. Realmente, nuestra idea, compañeros, de renunciar a la Acción Nacional, es precisamente unirnos a un proyecto que tiene Morena en los próximos contiendas, en la próxima contienda de la Presidenta Municipal. Ahorita, lo único que hicimos nosotros a poder a Morena fue buscar de casilleros en el Distrito 9, donde se decía Pata. Varios compañeros nuestros empezaron a buscar nuestras amistades para poder darle ese apoyo al Distrito 9 a Morena, debido a que había muchas casillas que estaban solas, y ya estaba por terminarse, presentar a los representantes en cada casilla, así como sus suplentes. Y nuestro proyecto a un futuro, como les decían los compañeros, es trabajar en el Partido Morena para apoyar a los próximos candidatos que se presenten a partir del siguiente pleno o de los dos años. Esa es nuestra idea. Por el momento no estamos apoyándonos directamente a Morena, pero esos son los ideales de seguir dentro de él. Y si Morena nos da la facilidad de pertenecer a su partido, lo haríamos con mucho gusto. Profe, ¿cuál es el mensaje para los demás miembros de Acción Nacional que no han sido tomados en cuenta y que no se encuentran aquí? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Yo creo que en el momento que nos presentamos la semana pasada, hace 15 días, muchos de ellos mencionaron comunicándose conmigo que por qué no nos habían invitado a renunciar también. Y así es lo que se está moviendo. Tengo entendido que próximamente vaya a haber una escarada, pero ya de gente más importante en el partido, en donde no nos pueden decir quiénes son, pero ya se oye el comentario de que va a haber gente más adelante con más poder político dentro de Acción Nacional, porque realmente, lo dijo los compañeros, Acción Nacional ya no tiene los principios que teníamos en esta cuestión. Ya no existe el humanismo, lo que marca nuestro estatuto, ¿verdad? Y eso es nuestra idea, si el poder nos acepta, con todo gusto trabajaremos en los proyectos que tengan aquí adelante. Profe, ¿podríamos hablar de Ramón Antonio Sampaio, que podría declinar a Acción Nacional? No lo sabré decir. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? No lo sabré decir, pero sé que sí es también una de las personas molestas por la actual administración que tiene Acción Nacional en el Estado. El Estado, ustedes lo pueden ver, desde que inicia este gobierno panista, en lugar de que el gobernador uniera a todas esas personas en cada municipio, en lugar de estarlas apegadas dentro de su gobierno, para que tuviera un panismo a nivel estatal conjuntado, y no hubiera este tipo de mandadas que ha habido durante el tiempo de lo que estamos manejando, lo que hizo fue atacar sobre ellos, los tiene cobijados, escondidos, que no puede ser nada, por decirle un ejemplo, tenemos al compañero de Valedo, a Tus Rosas, ¿verdad? Que no puede ser ahorita hacer absolutamente nada, está apocado por el gobernador, que lo mismo pasa aquí en Matamoros, puede utilizar, igual pasa con ella, y así, sucesivamente, en lugar de haberse conjuntado con este grupo de gente, en haberse unido con ellos en el Estado, fue una cuestión muy diferente. Y lo que hizo fue, tenerlos boca abajo, amenazarlos, creo yo, que si sales tu acá en la cabeza, te voy a molar, te voy a meter el botón, y esto es lo que se hace en la política. Y realmente, nos duele, nos duele porque nosotros estamos en la acción nacional, debido a que los principios que había en los reglamentos, se vinieron abajo. Ahorita ya el partido de acción nacional, en el Estado, está acaparado por unos cuantos solamente. Por unos cuantos, y es una lástima que estemos haciendo lo que anteriormente hacía el partido, que tenía el poder por más de 80 años, y volvemos a caer en eso. Y como les dije en el pasado, esperemos que el gobernador gane el Congreso, porque si no lo gana, viene la escalada hacia abajo su gobierno.